¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sofía Parker, San José. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecta. ¿Y dónde vives? Vivo en Puerta de Toledo, en la calle de Toledo, justo al lado, en Tremadio Río, en Puerta de Toledo. ¿Qué protegerías de tu barrio? Pues qué protegería, me gustan mucho los servicios, que hay tipo centros deportivos, también Madrid Río está muy bien, como que hay muchas zonas también, bueno, teatonales que hay en San José donde se puede pasear. Más o menos es un poco como los puntos que eliminarías. ¿Qué eliminarías? Eliminarías sobre todo este tramo de la calle de Toledo, que hay desde Madrid Río, a Puerta de Toledo, que hay cuatro carriles, de repente como que la conexión que existe con la M30, pues genera como este paso que también va paralelo a Madrid Río. Y que luego sube, hace Puerta de Toledo, y que realmente es como el tráfico, el flujo no es nada eficiente, todo el rato la gente está pitando, tienes que esperar muchísimo tiempo para los semáforos, y realmente creo que eso es algo que se debería de poder gestionar de otra manera. Y de lo que ya está, ¿qué cambiarías o qué introducirías nuevo? Pues sí que es verdad que hay, o sea, parece como un barrio realmente que es un poco más bien familiar y así, y creo que hay muy poco comercio local, como de alguna manera se debería, yo creo, facilitar ese comercio local. Y realmente así como introducir, tampoco tengo mucha idea, creo que eso, o que realmente es como eliminando como esta parte que me parece muy fuerte, como peatonizando, como, o sea, bueno, aumentando muchas de las calles, o sea, de las aceras, y no sé, como conectando mejor como estas dos zonas de que justo se pare esa calle, como que creo que, y mejorar la conexión también a Madrid-Río y a las demás zonas, porque es esto. Muchas gracias.